El gobierno municipal propone la creación de un nuevo Cuerpo de Bomberos para la ciudad de Valledupar. Pero, ¿qué pasaría con el que exista actualmente? Hablamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Omar Prieto, y esto fue lo que nos dijo. En virtud de lo establecido en el artículo 13, en el inciso 4 de la ley 1575 de 2012, establece que el municipio de Valledupar está en todo su derecho para poder desarrollar a través del Consejo Municipal la creación de Cuerpo Oficial de Bomberos. Esa es una pregunta que viene relacionada con el tema económico y financiero de la institución. En la virtud de que podamos sanear cada día las arcas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y poder lograr una eficiencia administrativa y operativa, pues lo más evidente es que la institución siga adelante. Ellos desarrollan la iniciativa porque están facultados por la constitución política, que es nuestra carta magna principalmente, y todo el ordenamiento jurídico lo apoyan para la creación del Cuerpo de Bomberos Oficiales. Eso ya es potestativo de la administración municipal. Para crear la estabilidad tendríamos que desarrollar líneas de negocio de manera que pudieran percibirse ingresos de manera directa, con los cuales se pudiera sostener en el tiempo la institución Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. En estos momentos acabamos de suscribir el día 22 de abril un contrato con la administración municipal y ya estamos gestionando todo lo relacionado con el anticipo correspondiente para darle trámite y consecución al pago de salarios, que es la creencia más relevante y de mayor sensibilidad que tiene la institución en estos momentos. Estamos desarrollando toda la planeación administrativa financiera para poder estar lo más ajustado al cumplimiento normativo en materia de salarios y prestaciones sociales con los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Gracias.